Bueno, buen día a todos, como dice Loquecito, estamos empezando en esta función. Me parece que lo primero que corresponde es un agradecimiento, un reconocimiento al ingeniero Carvalho, que estuvo 14 años en este puesto, desarrolló esta exposición, lo que vemos hoy en un chizcal, creo que es lo primero que toca decir. Bueno, entrando en tema, la exposición, la primera que fue en el 2012, ocupó 4 hectáreas, hoy ya estamos casi en 50 hectáreas ocupadas a esta muestra, tenemos más de 35.000 visitantes a la muestra que son básicamente productores y allegados al sector, productores de Montevideo Oral o de cualquier parte del país, como nos decía Fernando. Es una muestra que en la parte forrajera realmente es espectacular, cada vez la vemos más grande. Sabemos, hemos podido agregar una parte agrícola con lo que es el convenio de Inase que nos da una fuerza muy importante, un convenio que permite evaluar los cultivares de maíz secano y de riego, que realmente va a atraer a mucha gente y es un llamador para empresas que no teníamos. Es una exposición donde es un complemento de todos los rubros del sector agropecuario, acá granja, la parte forestal la vamos a meter para que realmente tiene que estar. Como ven, crecimos con una segunda entrada, mantenemos la primera porque realmente la primera está bien hecha, tenemos la suerte de poder agregar cosas sin tener que, digamos, sobre cosas bien hechas. Y bueno, la parte comercial de la dirección de exposiciones está atenta a todas las empresas para que vean los lugares donde quieren ocupar, que se apuren porque realmente tenemos una muy buena colocación de estantes. Muchas gracias a todos por venir y un abrazo a todos.